Viene a buscar a Diego Rodríguez, se lleva a la pelota que le queda para Gabi Sedres, pica pelaní, metió para pelaní por el primero, entra en el área, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos peñaron a Pelaní, la pelota la fue a buscar Diego Rodríguez, la pelió frente a mal rechaufe, la ganó, la tocó para Sedres, y el Gabi Sedres, con toda su capacidad, con toda su jerarquía, metió una pelota profunda a la entrada del área para Pelaní, a Pelaní, picó en la espalda, que la defensa de Danubio enfrenta la salida de Conte, tocó la pelota para arriba del arquero, para decretar al minuto del partido el gol, que marca que Peñarol, derrota 1-0 a Danubio, le va a pegar Sedres, va a arrancar desde la media luna el capitán, donde en la Colombia llegó Sedres, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol el Gabi Sedres, un fuerte remate a media altura contra el vertical derecho, Conte fue allí pero no pudo, gana Peñarol a los 7 minutos, dice Sedres que está 2-0 arriba sobre Danubio, le va a pegar Lima, también está Caldeiro, 2 en la barrera, vendrá el bolita a Lima, le dio al arco, la pelota pegó en la barrera, la corre Lima por la derecha, la va a buscar con Diego Rodríguez, llegó primero Lima, Lima se abre, da la vuelta, la tiene Lima, lo presiona Diego Rodríguez, tocó al medio para Salgueiro, ahí viene Salgueiro, tira al arco, ¡Gol! ¡Gol! Sobre Danubio Salgueiro, un gran remate del número 11, recibió la pelota de Lima, empiló en diagonal, rumba al área y un par de metros fuera de ella, le pegó con la parte externa del pie derecho, una pelota que pasó junto a la mano derecha de Flores sin que pudiera desviarla, y que se clavó en el vertical derecho para decretar el descuento, 15 minutos de un gran partido, gana Peñarol, pero ahora 2-1, se va a pegar Salgueiro en la derecha, se entra al área, arriba de Sousa, ¡Gol! 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 De Danubio, de Sousa, de Sousa, fue arriba, un gato, el cabezazo tras el centro de Salgueiro desde la derecha, fue de Sousa más alto que todos, cabezazo abajo al vertical izquierdo, y a los 36 minutos, empata Danubio de Sousa, Danubio 2, Peñarol 2. Esa que tiene Danubio, viene otra vez para Malrechauffe, el centro, Estuani, ¡Gol! ¡Gol! Danubio Estuani, la jugada otra vez a la derecha, el pelotazo para Malrechauffe, basta la línea, al final metió en el centro y Estuani a la entrada de la área chica, cabezazo por arriba del cuerpo de Flores, 38 minutos, Peñarol ganaba 2 a 0, se dio vuelta a la tortilla, gana Danubio, 3 a 2. Elota al área que saca, en el fondo un hombre de Danubio, fuerza y falta de Gagliano, el árbitro deja seguir porque la tiene Lima, Lima metió para el RAT, ¡ay! ¡Está en mano a mano! Señoras y señores, se preparan para el cuarto de Danubio, acá viene Martiñones, corre, que te corre, piso del área, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! ¡Martiñones! Arrancó desde la mitad de la cancha, quedaron mano a mano, 2 de Danubio con todo de Peñarol, tras cuernos, palos, porque todavía un defensa de Peñarol se rebaló, le dio la chance para que Martiñones corriera desde la mitad de la cancha hasta el área, cuando pisó el área, levantó la vista, miró a Flores y definió arriba, a la derecha del arquero para decretar a los 7 minutos, el cuarto gol para Danubio, el RAT a Martiñones, Danubio 4, Peñarol 2, querota para Estuani, Valaria, salió Flores con la pierna, le quedó para Ortiz, no hay arquero, ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio, Ortiz! Una pelota puesta en profundidad para Estuani, Estuani intentó escapar de Flores, que salió a la entrada del área, lo tramó Flores, la pelota quedó bollando, la vino a buscar el pelo Ortiz, se escapó de Flores, y sin arquero Ortiz, que no tiene un pelo de sonso, definió por arriba de la defensa, para decretar a los 24 minutos el quinto gol en el partido, lo digo y lo repito, ganaba Peñarol 2 a 0, ahora gana Danubio 5 a 2, ahí viene el Nacho González, tiró, ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio, el Nacho González! Le pegó a media altura, a la derecha de un arquero que voló contra la izquierda, a los 33 minutos, reitero, Danubio que perdida 2 a 0, gana 6 a 2, y vamos al tiebreak. Será el parada Danubio sobre la derecha, lo va a hacer mal rechado, que está ganando 6 a 2 el equipo de Peluso, la toca en el medio para Gargano, y aquí son 4 contra 2 para el séptimo, tocó para Ortiz, pisó el arga Ortiz, Ortiz para Gargano, Gargano jugó la pelota para Grosnig, le tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio, Carlos Grosnigle! Yo no sé si esto no es histórico. Yo nunca vi que le hicieran 7 goles, no me acuerdo, no me acuerdo que le hayan hecho 7 goles, honestamente, no me acuerdo. ¡37 minutos! Danubio 7, Peñarol 2, y reitero, había arrancado ganando Peñarol 2 a 0. Peñarol 2,